Bueno sean todos muy bienvenidos a este nuevo juego del canal Zoo Tycho con situación Maraimania y Dinosaur Dix Bueno desde hace tiempos les prometí traerles este jueguito Y obviamente lo vamos a jugar Vamos a hacer el tutorial número uno como para dar la impresión a este Bueno Lo primero que vamos a hacer Es quitarle la música al juego Ya por cuestiones de copyright Nos toca Bajarle Color Volumen de la música Ese toca bajarle compleja Bueno Examinaremos ahora el mapa de Zoo Tycho Bueno Podemos ir Para adelante o para atrás Este juego es también muy antiguo Es del año 2000 también creo Por también de Microsoft Microsoft Games Que uso este juego A la venta Coloca la máquina y selecciona Desastreo Ah Ya Bueno Eliminar la estación de la valla de León En la primera misión yo no voy a hacer Nada Exactamente Bueno Ojalá les guste este juego La verdad Espero traerles muchas cosas Y muchos 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 Let's play sobre esto La verdad Son demasiado Entonces Con eso será por ahora En este primer capítulo Voy a explicar Más o menos De que se trata el juego Más o menos Pues no me ya no El juego se trata De básicamente Unas cosas Crearemos Las instalaciones De nuestros animales Cuántos animales Podemos tener Los que nosotros Queramos O se nos den En ganas No interesa Listo Ahí La idea Es crear Un zoológico Va a ser La estación De la Del león Listo Es crear Un lugar Donde Los Animales Estén felices Y a su misma vez También estén felices Los Inversionistas Los inversionistas Visitantes Etcétera Etcétera ¿No? Voy a ponerle Por ahora Mientras hago esto ¿Qué? 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 Venga A ver No, no Esta no era Entonces Dinotor para la manía refugios de lo que se gustaron son refugios qué está pasando no sé la verdad bueno y aquí qué hay en casas de animales pajarera haz que esté en conservación investigación refugios de animales solo refugios de animales listo en estas no sé cómo se llaman investigaciones conversar conservaciones podemos aumentar el número de nuestros de nuestros qué de nuestras el objeto para estos animales si miramos acá la recomendación más animales del mismo tipo harían que el león uno fuera más feliz no hay suficiente terreno ayer para las cabanas en esta instalación hay demasiado terreno de arena en esta instalación no hay suficiente terreno de tierra en la instalación bueno lo primero que vamos a hacer es poner hierba a la sabana vamos a este lugar aumentamos nuestro tamaño y aumentamos esa arena bueno también les gusta un poquito de arena un poquito de tierrita también les agrada un poquito eso venga ahí uno les va adaptando más o menos como es hay demasiada hierba a la sabana no hay agua dulce les voy a poner un poquito de agua dulce para beber obviamente agua dulce vegetación refugio bueno si miramos acá el león en nuestro aquí tenemos más o menos como un índice para adaptarnos veremos que les gustan las acacias de copa plana entonces son las que les compraré las acacias de copa plana ahí está perfecto no sé si quedará más o menos como van de felices ya vamos a ir acá venga a ver que hay no hay suficiente terreno de tierra en la instalación y vamos a ponerle tierra un refugio primero antes de todo eso y un terreno de tierra y un juguete bueno el juguete los encontramos acá los leones les gusta su copita león nos ganamos un premio a la maestría en diseño y no hay suficiente terreno de tierra vamos a ponerle un tierrino de tierrita a esto una chiquita eso está bien que el de un uno fuera más feliz bueno le voy a poner otra esta ya y otro juguete bueno y otro juguete 91% aquí miramos la comida la salud cómo están y el acondicionamiento para darles comida tenemos que contratar a un guardián del sur ahí les dará su comida las vamos a llamar Rosalbita Rosalbita es Rosalbita nuestra guardiana del sur por ahora solo tenemos esta instalación que es ya iremos mirándonos ojalá les agradece este juego bastante a mi especial por decirlo así me agrada bastante para que me guste mucho este juego y espero que a ustedes también les pueda agradar en un momento este juego y más aún cuando traigamos los tutoriales sobre las misiones que son lo más difícil por decir así ojalá les agrade mucho la verdad es que este juego tiene muchísimo para dar pero cuando digo muchísimo es muchísimo para dar tiene demasiado bueno voy a poner unas jirafitas tipo unos cocodrilos ya le cambiamos si de pronto a nosotros si quieres cambiar el nombre de la instalación selecciona la instalación instalación 2 en vez de llamar la instalación 2 lo voy a poner cocodrilo listo refugio para jirafas venga que me quito me he quedado el coco bueno coco ahí está el cocodrilo bueno el cocodrilo necesita bastante terreno de agua y yo recomiendo es ponerles un terrenito de tierra acá y el resto solo agua listo ponerle aquí el cocodrilo cocodrilo para este cocodrilo cocodrilo donde está ese coco un dragón de comodo bueno no encontré el cocodrilo igual a medida que avanzas con el fuego pues desbloquea algunos animales y de pronto se está un va a poner una jirafita dos jirafitas nos gusta también la hierbita la sabana nada más les voy a prender también un gusto mucha vaina creo que también le gusta un poquito de arena necesita más vegetación y establo entonces vamos a ponerle el refugio grande para yo no recuerdo si se volteaba esto yo recuerdo que esto se volteaba de una forma pero no recuerdo acá ya voy a ponerlo como de este lado no de este lado y les voy a poner algunas algunos que algunos acacias de copa plástica les agrada mucho y les agrada se ha reído mucho les agrada excesivamente los acacias de copa plástica bueno enhorabuena se le ha conseguido la placa de oro por la maestría de instalación porque porque en esta instalación conseguimos un nuevo en el caño ya ya está muy adecuado este 97 creo que necesito eliminar cuatro bolitos pronto una roquita más no les gusta una roquita un poquito más de arena les da igual creo que tengo que eliminarles otro árbol más hay más y de eso se trata crear nuestro su ganar como se llama ganar ganar nuestros pesitos con las entradas y lo que vendamos de comidas en el su y los inversionistas en nuestros sanos ojalá apoyen este juego en especial a mí ya lo he dicho antes me agrada mucho bastante es un juego que a mí en lo especial me gusta y espero que a ustedes también les agrade y sin más que decir espero que me apoyen en esta serie iré mirando tanto tutoriales como cómo crear que maneras hay mejores maraimania en tu taikon juego base en un zoológico nuevo maraimania etcétera etcétera y este juego se viene y ya espero que les hagan y por favor suscríbanse y estos 16 escritores que tengo ojalá les agrade esta serie denle manito arriba y nos veremos hasta pronto chao chao primero voy